Lo que me has pedido, pelo de araña y baba de una babosa vizca. Rodeada de mil y una delicias maravillosas y pareces triste. Tan triste como una galletita chamuscada, ¿lo sabías? Es una pena que no luzcas esa carita de ángel que tienes. Vamos deprisa, es en la cocina, Sam. Super Bad Bad, persigue su deliciosa comida a super velocidad. Se acerca. Más, más, más y más. ¿Bad Bad? Buena parada. Mío, mi donación para el bazar está... ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Novida! ¡Noraemon! Me suena su cara. Gracias, lo puedo hacer hasta con los ojos cerrados. Mis amigos lo tienen. Es un extraterrestre, se ha transformado en mí para infiltrarse en nuestra casa. No entiendo por qué tienes que esconderte. Deberías dar gracias por no tener que llevar un disfraz todo el día. Claro, por supuesto que me hace muchísima ilusión. Aunque me espera un temible enemigo. Escucha, la Tierra está permanentemente en el punto de mira de los alienígenas. Mi sueño podría ser un mensaje de advertencia. No podemos ignorarlo. Así que... Déjame cinco minutos... Habéis destrozado la ciudad. ¡Sois malos! Yo os derrotaré, chicos malos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!